¡Venga, venga, venga! Pero loco, papi, ¿sabes? De Carolina esta fagardo, saco la corta, saco la corta, saco la corta. No, lo enseño, lo enseño. Lo voy a enseñar en verdad, porque en verdad no quiero cagarlo, cabrón. De Carolina esta fagardo, pibado. Papi, yo vivo en la perla, porque hay cosas que me buscan allí. Porque hay cosas que buscan en la perla allí. Es la que hay, papi. Los DJs, el público, ya tú falas, pero no son punto com.